¡Muy bien! Seguimos haciendo sin filtros a través de las pantallas de Vive. Debatimos sobre infancia, su reconocimiento, su consagración, su promoción. María José Becerra nos acompaña en el día de hoy, candidata por el Distrito 14, está acá en el estudio. Y en el Zoom nos acompaña Carol Baum, candidata por el Distrito 15. De hecho, está en la región de O'Higgins en este minuto y por eso no pudo estar acá. Carol, te quiero dar la palabra. Tenemos muy poco tiempo para las preguntas de los panelistas, que es lo que hacemos habitualmente en este bloque, pero quiero que le contestes a María José porque había sido interpelada por ella. Si puede ser breve, te lo agradezco. Un segundo. Solamente le quería decir a María José que yo, más que preguntarle a los alcaldes y a los profesores, les preguntaría a los niños. Bueno. Le preguntarías a los niños que, perdón, como para... Si quieren volver a clase. Ah, si quieren volver, dices tú, a clase. Así es. Así hemos estado con las políticas públicas. No decir nada más. Porque son los sujetos más importantes y toda la cosa. Pensé que íbamos a tener otro ambiente de dos tercios en este programa. Pensé que estábamos de acuerdo en varios temas importantes, pero entiendo que María José queda acá a ser puntos políticos. Y hay que marcar diferencias. Y entiendo que está queriendo pasar boletas, por así decirlo. Cómo lo ha hecho mal el gobierno, de una supremacía moral, de que nosotros podemos haberlo hecho mejor, ustedes lo hicieron súper mal. Y ahí hay que tener el tejado de vidrio. Porque tú eres militante del Partido Socialista. Ustedes fueron gobierno de altos años. Ustedes fueron... Estuvieron a cargo del Sename y son responsables en gran parte del informe de más de 300 niños fallecidos en el Sename. Y tampoco hicieron mucho. Entonces, si este es el espíritu que vamos a tener en la convención de empezar sacando boletas, bueno, pensemos primero en los niños y después saquemos las boletas que queramos. Pero asumamos la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, primero no es pasar boletas. Es reconocer que acá hubo una negligencia, no solamente de este gobierno, también de todos los anteriores. Porque la niñez nunca ha estado al centro de las políticas públicas y se ha reconocido como sujeto de derechos. Y es por eso que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí la diferencia, cuando una mujer se hace cargo, no solamente de un gobierno, cuando la mujer está muy en política, se crea. El Chile crece contigo. Se amplían 400% la cobertura, salas, cunas y jardines infantiles. Y con el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se avanzan en derechos laborales para las madres, se avanza en corresponsabilidad y se avanza en la creación de la defensoría de la niñez. Y se deja un elemento que es clave y que era la madre de todas las batallas y que todavía sigue durmiendo en el Parlamento, que es la ley de garantías de derechos. Mientras no avancemos en eso, efectivamente hoy día estamos frente a la discusión constitucional. Y por supuesto que tenemos que avanzar en teñir esta constitución con este enfoque de la niñez. Pero no me contestaste. Te contesté. Te contesté. Nos hacemos responsables. ¿Qué pasa con esa situación? Por supuesto que nos hacemos responsables y es en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en que se crea el proyecto de ley de separación del Sename. que se aprueba en este gobierno. ¿Eso es así? El primer proyecto lo presentó el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno y yo trabajé en eso. Así que lo tengo clarísimo. Ese lo retiraron, el gobierno de Chile, presentó otra última hora en su segundo gobierno y el que se aprobó ahora lo presentamos nosotros. Carol, solo para... Matéa Mire. Saliendo un poquito de la política dura, de la contingencia, me parece que si ponemos a los niños en el centro y a las familias alrededor de estos niños, ¿cómo te parece a ti que nos protegemos frente a este Estado cada vez más omnipresente en las políticas educacionales? Me refiero sobre todo a la ley que está durmiendo, la de educación sexual integral. ¿Cómo te parece a ti que protegemos a los niños en su niñez, dejarlos ser niños? ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, yo creo que hay una cosa que es bien ideológica, lamentablemente, pero para mí el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos es fundamental cuando efectivamente ellos tengan ese rol o también que él los tenga a su cuidado y la intervención del Estado en esa materia tiene que ser lo menos posible. Es decir, cuando falla la familia o que tiene el cuidado del niño, pero no en forma anterior. Sin perjuicio de eso, yo no estoy en contra de la autonomía progresiva, sino que creo que son dos principios que deben ir, en el fondo, uno aumentando la autonomía de los niños en la medida que van creciendo y ahí ya tienen menor injerencia los padres en su toma de decisiones, pero tiene que ser un proceso conjunto y creo que es fundamental que en la Constitución esté este derecho y deber preferente. ¿Cómo lo ves tú, María José, respecto a este plan que ha sido tremendamente polémico? Se agradece que hayan avanzado en este espacio porque recordemos hace 40 años, 30 años atrás, este sector se oponía incluso a la ley de divorcio. Entonces, cuando ponemos nuevamente al niño y a la niña y a la niñez al centro, no solamente de las políticas públicas, sino que de nuestro convivir, estamos diciendo que tenemos que identificar estas políticas públicas y yo quiero meterme con un tema que es solamente un segundo. Nos queda muy poco tiempo, María José. El tema de cuando se consagra esta libertad en la Constitución y se habla de libertad económica y se nos ha dicho a los padres, yo soy mamá, que efectivamente en este derecho preferencial se confunde con esta libertad económica. Acá no hay libertad. Yo no estoy eligiendo cuando la libertad económica se tiñe en los derechos y no hay derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y depende solo de cuánta plata tengo para poner sobre la mesa y pagar por esos derechos, no estamos hablando de libertad. Y ese es un tema básico del proceso de mercantilización de los derechos para las niñas. Javier. Carol decía hace un momento que había que preguntarle a los niños. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que preguntarle a los niños, niñas y adolescentes. Pero, por lo mismo, en términos de políticas públicas, en términos de reformas constitucionales, que es para lo que están preparándose ustedes, ¿desde qué edad debería empezar a votarse? ¿Qué tipo de influencia deberían tener los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas? A mí me parece un ejemplo fantástico que hicieron los candidatos, los alcaldes y alcaldesas. En esta consulta ciudadana votaron los niños de mayores de 14 años y pucha que participaron. Así que ahí tenemos un ejemplo claro de políticas públicas locales, no me ha hablado nada del rol del municipio en las niñas, pero a mí me parece clave en términos de participación de niños, niñas y jóvenes. Carol, ¿qué te parece a ti? Baja la edad de votación. A partir del 18 de octubre hicimos más de 300 comunas, alrededor de 900 diálogos ciudadanos con niños, niñas y adolescentes. Y también establecimos como parte del Acuerdo Nacional por la Infancia un manual de procedimiento para que pudiesen todos los municipios instalar estos consejos regionales, o sea, perdón, municipales de niños, niñas y adolescentes con la participación del alcalde, incluso en algunos lugares ya están eligiendo a concejales que son representantes de los niños. Por lo tanto, creo que es muy relevante, me parece que toda la participación ciudadana hay que dejarla establecida de alguna forma en la Constitución y no solamente el voto cada cuatro años, porque así como los niños no son escuchados, las regiones muchas veces no están escuchadas y no son escuchadas y desde Santiago creen que Magallanes y O'Higgins son lo mismo o incluso que Arrancahu y Doñihue son lo mismo. Y la verdad es que eso es parte de lo que tiene que cambiar y que la Constitución, el proceso constituyente es una buena oportunidad. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Que son lo mismo. Oye, pero es que tú cuando tú ves una política pública que está diseñada 100% igual y que toda la misma política pública que es a nivel nacional diseñada igual para Magallanes que para O'Higgins, tú dices, bueno, aquí falta algo. De hecho, cuando creamos este nuevo servicio que reemplaza al Sename, que se llama Mejor Niñez hoy día, en materia de protección y que depende del Ministerio de Desarrollo Social, achicamos la dirección nacional, agrandamos las direcciones regionales, le quitamos atribuciones al director nacional y le entregamos atribuciones a las regiones para que las decisiones se tomen con pertinencia territorial y cultural. ¿Qué es lo que falta? Que las decisiones se tomen cerca de las realidades, con conocimiento de lo que está pasando. Quiero darle los 30 segundos a cada una de las candidatas, que no es lo mismo que pasaba en un programa de televisión donde había una persona que se tomaba 30 segundos y decía como caravato, no me acuerdo si eran 30 segundos o 10 segundos. No, no, no. Esto se trata de que le hablen a los votantes, justamente. Y quiero darle 30 segundos a cada una de nuestras candidatas para que se dirija justamente a las personas que van a tener que poner la rayita el día 11 de abril. Quiero partir por ti, María José. Tu cámara es la 1, son 30 segundos. Ahí está el contador. Cuando llega a cero se corta. Se corta el micrófono, un escándalo. Son 30 segundos. María José Becerra. Bueno, agradezco que con Carol vamos a avanzar en la convención en dos cosas. Iniciativa Popular de ley, me parece importante, y dos, garantías explícitas territoriales. Pero para eso vamos a necesitar que haya una distribución mejor de la riqueza, dejar los privilegios y avanzar en reformas tributarias progresivas. Ese es un paso en el cual no hemos podido avanzar. Esta constitución que en materia económica ha avanzado muy poco en otorgar igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. ¡Uy! Se cortó justo, se cortó justo. Son 30 segundos. Esto es draconiano, esto es draconiano, no hay ningún tipo de contemplación. Ya, volvemos. Ya, a ver, Carol Vaughn, 30 segundos. Tú miras en este caso la cámara de tu computador, digamos, de la manera en que nos estamos vinculando hoy. Carol Vaughn, 30 segundos con sus votantes. Soy Carol Vaughn, candidata por el Distrito 15. Me conocen como la chica de la fruta. Algo fundamental para mí, la descentralización, participación ciudadana, la visibilización de la realidad rural y todas aquellas cosas que no se ven alrededor del campo y espero que podamos construir juntos un mejor país y una mejor constitución que nos una. Ahorró segundos, increíble. Me sobró el tiempo. Con esos ocho segundos tú podrías haber terminado lo que quería decir. ¿Quieres tomarlos? Por supuesto. Carol Vaughn está dispuesta para darle, donarle tus ocho segundos a María José. Por supuesto. Increíble el gesto. En pos de la unidad. Increíble el gesto. Se agradece. Ocho segundos. De la constitución de la desigualdad hoy día vamos a construir juntas, juntos y juntes la constitución de la igualdad para todas y todos. Ahí estamos. ¿Qué es eso? ¿Cómo juntos? Nos regresó a los ocho minutos exactos. Carol Vaughn, María José, les quiero dar las gracias por estar el día de hoy acá. María José de Serra, Carol Vaughn. Que les vaya muy bien. Mucha suerte y gracias por la gentileza de estar en nuestro programa. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. María José, muchas gracias. Muchas gracias al panel. Todavía no me acostumbro todo el Zoom. Es como, bueno, no había otra fórmula. Un desafío. Está bien. Que estén muy bien. Muchas gracias por la participación. Javier, muchas gracias por acompañarnos durante estos días. Que le vaya fantástico. Y a todos ustedes los veo en la próxima. Ya me tienen hasta acá. Ya. Sigo disponible. Sigo disponible. El próximo capítulo, por supuesto, nos encontramos aquí a través de las pantallas de Vive sin Filtros en el aire. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron sin filtros.